Gracias. Gracias. Señor, abre mis labios. Al Señor, rey de los que viven, venid, adoremosle. Al Señor, rey de los que viven, venid, adoremosle. El Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Al Señor, rey de los que viven, venid, adoremosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, rey de los que viven, venid, adoremosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rijes los pueblos con justicia. Rijes los pueblos con rectitud y gobiernes las naciones de la tierra. Al Señor, rey de los que viven, venid, adoremosle. Oh Dios, que te alaben los que viven, venid, adoremosle. La tierra, todo su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que el temón hasta los confines del orbe. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el Príncipe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Se alegrarán en el Señor, los huevos, y al Hijo, 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 y al Hijo. Amén. Se alegrarán en el Señor, los huesos quebrantados. Amén. 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 el resto de mis años, yo pensé que ya no llegas al Señor, en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres, entre los habitantes del mundo, levanta el hielo y en mi vida, como una tienda de pastores, como un pequeño rebanaba yo mi vida, y me corta en la trama, día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer, me quiebran los huesos como un peón, día y noche me estás acabando, estoy piando como una golondría, quimo como una paloma, mis ojos mirando al cielo se consume, Señor que me obligé, salveador por ti, me has curado, me has hecho repitir, la amargura se me volvió más, cuando me cubriste mi alma, de la tumba vacía, y me volviste a espaldar todos mis pecados, el abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, y esperan en tu fidelidad, los que batan a la fosa, los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora, el Padre enseña a sus hijos tu fidelidad, salva mis hijos tu fidelidad, todos nuestros días en la casa del Señor, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Líbrame, Señor, de las puertas del amistad, alabaré al Señor, alabaré al Señor, mientras viva, al querer para mi Dios, mientras exista, no confíeis en los principios, serán el polvo que no pueden salvar, exhalan el Espíritu y vuelven al polvo, ese día perecen sus planes, dichoso a quien auxilia el Dios que bajó, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mal y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que apaga a los sonrientos, que el Señor liberta a los cautivos, que el Señor abre los ojos al cielo, que el Señor interesa a los que ya se doblan, que el Señor ama a los justos, que el Señor guarda a los peritos, sustenta al huérfano y a la viuda, y las forma el camino de los malvados, que el Señor reina eternamente, tu Dios y hombre, la ley de edad, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como ya en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. 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 Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Amén. Amén. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danza, porque me has librado Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo De esa casa he enseñado, porque me has librado Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque haya muerto mi vida Y el que está vivo y cree en mí No morirá para siempre Bendito sea el Señor, Dios de Israel Como el avicinado y el enemigo a su pueblo Usuitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Seguro a que ha redicho este ánimo Por obra de sus santos prometa Es la salvación que nos libera en nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian A ver a esta paz y la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos queridos de temor Arrancados de la mano de los enemigos Que sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos A anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Conquistar el sol que nace del alto Para irnos a los que vienen en tierra Y en soja de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era y en principio, ahora y siempre Por los signos de los signos amén Yo soy la resurrección Vida mía El que crea en mí Cambia ya muerto mi vida Y el que salvió Y crea en mí No morirá para siempre Pidamos al Señor Que escuche nuestra oración Y atienda nuestras súplicas Por nuestro hermano Filemón Sacerdote Y llenos de confianza Digámosle Digamos Dueño de la vida y de la muerte Escúchanos Dueño de la vida y de la muerte Escúchanos Señor Jesús Haz que nuestro hermano Que ha pasado ya de este mundo A tu reino Se alegre con júbilo eterno En tu presencia Y se llene de gozo En la asamblea de los santos Dueño de la vida y de la muerte Escúchanos Libra su alma del abismo Y sálvalo por tu misericordia Porque en el reino de la muerte Nadie te alaba Dueño de la vida y de la muerte Escúchanos Que tu bondad y tu misericordia Lo acompañe eternamente Y que habite en tu casa Por años sin término Dueño de la vida y de la muerte Escúchanos Condúcelo Hacia las fuentes tranquilas Dueños de tu paraíso Y hazlo recostar En las praderas verdes De tu reino Dueño de la vida y de la muerte Escúchanos A nosotros que caminamos Aún por las cañadas oscuras De este mundo Guíanos por el sendero justo Y haz que en tu vara Y en tu callado de pastor Encontremos siempre nuestro sosiego Dueño de la vida y de la muerte Cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y libéranos del mal Concédenos Señor Que tu siervo Filemón Presbítero A quien mientras vivía en este mundo Encomendaste el ministerio sagrado Goce siempre de felicidad En la gloria del cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Salve, oh reina Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra A ti amamos Desperados hijos de la A ti suspiramos Viviendo y llorando En este baño de lágrimas Hoy en los dos Abogada nuestra Vuelve a nosotros Eres dos tus ojos Misericordiosos Adiós Y de su он este desvielo Nuestra luz A Jesús Brudo bendito De tu vientre Oh, oh, oh Oh, 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 pria Oh, 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 oh Dulce Virgen María No ha hecho cosa igual con las demás naciones Y le ha manifestado sus residuos Oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 La casa de Dios abriamos hacia el Madre del Señor por el Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. ¡Y con tu Espíritu! Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyá. Recibimos a los peregrinos del Colegio Hidalgo Americano. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. También se unen a nuestra plegaria y oración, los radio escucha de ESNE Radio El Sembrador, que desde California en los Estados Unidos y en el Bajío se unen a nuestra plegaria. Hoy nos reunimos precisamente para celebrar precisamente la Pascua de nuestro hermano, el muy ilustre señor canónigo Don Filemón Cepeda Aguilera, que el pasado miércoles ha partido de este mundo al encuentro definitivo con el Padre. Hoy depositaremos sus cenizas en la cripta de los canónigos al terminar esta misa. Antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Estoy olvidando presentar antes que nada este grupo aquí adelante de diáconos y aquí arriba de seminaristas de la diócesis de San Juan de los Lagos, que vienen precisamente a visitar también a nuestra Madre Santísima. Ahora sí, cada quien pida perdón de sus pecados y arrepiéntase de ellos. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, que piedad de nosotros, Señor, que piedad de nosotros, Señor, que piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, que piedad de nosotros, Señor, que piedad de nosotros, Señor, que piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Te rogamos, Señor, que escuches con pasivo las súplicas que te presentamos por la salvación de tu siervo Filemón Presbítero, que en tu nombre desempeñó con fidelidad el ministerio para que pueda alegrarse eternamente en la compañía de tu santo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis Isaac había envejecido y ya no veía por tener debilitados los ojos. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, Esaú le respondió, aquí estoy. Isaac le dijo, mira, ya soy viejo y no sé cuándo voy a morir. Así pues, toma tus flechas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y caza algo para mí. Luego me prepararás un buen guiso como a mí me gusta y me lo traes para que me lo coma y te bendiga antes de morir. Pero Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando Esaú se fue al campo a cazar algo para su padre, Rebeca tomó la ropa más fina de Esaú, su hijo mayor, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego, con la piel de unos cabritos, le cubrió a Jacob los brazos y la parte lampiña del cuerpo y le entregó el guisado y el pan que había preparado. Jacob entró a donde estaba su padre y le dijo, Padre, Isaac le respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob le respondió a su padre, Soy tu primogénito, Esaú. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, siéntate y come de lo que he casado para que me bendigas. Isaac le dijo, Que pronto encontraste algo para casar, hijo. Respondió Jacob, Sí, es que el Señor tu Dios me lo puso delante. Isaac le dijo a Jacob, Acércate, hijo, para que te toque y vea si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, Isaac, el cual lo palpó y dijo, La voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Y no reconoció a Jacob, porque sus brazos estaban velludos como los de su hermano mayor y se dispuso Isaac a bendecirlo. Entonces le dijo, ¿Eres tú de veras mi hijo Esaú? Respondió Jacob, Sí, yo soy. Le dijo Isaac, Acércame lo que has casado para que coma y después te bendiga. Jacob le acercó el guisado y el padre comió, también le trajo vino y bebió. Entonces le dijo Isaac a Jacob, Hijo, acércate y bésame. Él se acercó y lo besó, y al aspirar Isaac el olor de su ropa, lo bendijo diciendo, El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra, y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas Señor de tus hermanos y se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Palabra de Dios. Te alabamos Señor, porque eres bueno. Te alabamos Señor, porque eres bueno. Alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. alaben los siervos del Señor, alaben los siervos del Señor, porque eres bueno. Alaben al Señor, porque es bueno. Alaben su nombre, porque es amable. Él escogió a Jacob, a Israel como posesión suya. Israel como posesión suya. Te alabamos Señor, porque eres bueno. Yo sé que el Señor es grande, Nuestro Dios, más que todos los dioses El Señor hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra En los mares y en los océanos Te amamos, Señor, porque eres suelto Amén Mis abejas escuchan mi voz, dice el Señor Yo las conozco y ellas me siguen Amén Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio, según San Mateo En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo Y entonces sí ayunarán Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva Porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja Y así se hace luego más grande la rotura Nadie echa el vino nuevo en odres viejos Porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres El vino nuevo se echa en odres nuevos Y así las dos cosas se conservan Palabra del Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor Señor, es cierto que Jacob era dueño de la primogenitura, pues él había comprado a su hermano Esaú por un plato de guiso de lentejas, cuando éste regresaba hambriento de una campaña de cacería. Bien, es cierto la deshonestidad que existe al usurpar la persona de su hermano para obtener la bendición que sólo al primogenito le está reservada. Sin embargo, la bendición que al final de sus días daría Isaac a su hijo mayor, como lo vimos, es robada con engaños ante un hombre ciego, su padre, de quien se burla Jacob. Además, hace saber a su padre que fue Dios quien le puso frente a él lo que habría de cazar. Jacob recibe finalmente la bendición de su padre, pero con la misma medida, como dice Jesús, que midieres, serás medido. Y así le tocó también a Jacob. Hermanos, delante de esto que también pasa en la vida real, Dios quiere que siempre procedamos con la verdad. Sin embargo, siempre enderezará nuestros caminos, pues sus planes de salvación jamás serán frustrados. Ojalá, mis hermanas y hermanos, vivamos continuamente nuestra comunión con el Señor. Él no puede ser sólo un parche en nuestra vida de pecados. Él viene a nosotros para que nos revistamos totalmente de Él. Mientras Él está con nosotros, vivamos la alegría de sentirnos amados por Él y caminemos dando testimonio de su presencia en nosotros. En la Eucaristía, el Señor se convierte para nosotros en una bendición que alegra nuestro corazón y nos hace herederos de los bienes eternos. A pesar de nuestras miserias, Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos su paz, su vida, su amor. Esa vida de Dios en nosotros es lo que nos hace entrar en una verdadera comunión con Él. Él no viene como un complemento en nuestra vida. Él viene como aquel que invade toda nuestra existencia y nos hace ser unidos a Él, hijos de Dios. Ojalá y no nos acerquemos a la comunión sólo como un acto devocional, sino con la firme decisión de dejarnos transformar por el Señor. De tal forma que tirada fuera la antigua levadura del pecado y hechos uno con Cristo, sólo vivamos para Él, siendo en Él una nueva criatura. Por eso, la vida de fe en Cristo no es como un traje del que nos revestimos cuando entramos al templo y del que nos despojamos cuando salimos del lugar del culto. El Señor no ha venido como un pequeño parche que fácilmente puede ocultarse en la vida ordinaria. Cristo, hermanos, ha venido a llenarnos de su vida y de su espíritu. De tal forma que somos portadores de Él por todas partes, en cualquier circunstancia o ambiente social en que se desarrolle nuestra vida. Por eso, quienes creemos en Cristo, hemos de amar como el Señor nos ha amado. Hemos de ser responsables en las diversas actividades que desarrollamos en la vida. Hemos de saber comprender y perdonar a quienes han fallado incluso en contra nuestra. Hemos de hacernos cercanos ante el dolor, el sufrimiento, la enfermedad o la pobreza de nuestro prójimo para tenderle la mano y tratar de remediarle sus necesidades. Todo esto es parte esencial de la vida del cristiano, pues su vida de fe no puede encerrarse en las prácticas de culto público o privado. Todos estamos llamados a darte simonio de nuestra fe con una vida intachable y con un amor activo. Ahí donde diariamente se desarrolla nuestra existencia y donde convivimos con los demás a causa del trabajo, del estudio o de cualquier otra actividad que desarrollemos en la construcción de la ciudad eterna, manifestando con nuestras actitudes la esperanza y la mirada que tenemos puesta en la ciudad de sólidos cimientos donde Dios habita. Hoy, como dije al principio, estamos reunidos en torno a los restos mortales de nuestro querido hermano, el muy ilustre señor canónigo Filemón Cepeda Aguilera, al que damos hoy nuestra despedida. Nació en Amatitán, Jalisco. Estudió en el seminario de Guadalajara y se ordenó para servir a la diócesis de Guadalajara. Apenas terminado el concilio Vaticano II, la conferencia del Episcopado Mexicano, también incipiente, lo nombró con otro grupo de sacerdotes como alguien que tenía como misión ir llevando los frutos del concilio a todas las diócesis de nuestro país. El Padre Filemón nos dejó la mañana del miércoles pasado, tras un largo periodo de enfermedad y sufrimiento, llevado siempre con ejemplar fortaleza cristiana. En estos momentos de tristeza y de dolor, viene en nuestra ayuda la palabra de Dios que ilumina nuestra fe y sostiene nuestra esperanza. La muerte no tiene la última palabra sobre el destino del hombre. La vida no termina, afirma la liturgia. Se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Todos los sacerdotes de una diócesis estamos unidos por una infinita fraternidad sacramental, gracias a nuestra común consagración y misión. El Prismiterio Diosesano es una manifestación de esa fraternidad sacramental y expresión concreta de la familia sacerdotal de una diócesis. Esta fraternidad no se rompe ni se destruye con la muerte, sino que entra en una fase nueva. Por ello, ningún sacerdote puede ser ajeno al amor y ayuda de los demás sacerdotes mientras vive, sobre todo en sus enfermedades y momentos difíciles, pero también después de haber terminado el curso de nuestra peregrinación por este mundo. Nunca, por tanto, expresemos con más nitidez y radicalidad nuestra comunión con nuestros hermanos sacerdotes difuntos que cuando celebramos el santo sacrificio con ellos y por ellos. Porque en ningún otro momento manifiesta de modo más claro que ellos y nosotros participamos del sacerdocio de Cristo y co-ofrecemos el único sacrificio de Cristo. Como dice también el Concilio Vaticano II de actualidad en sus enseñanzas, En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte de la liturgia celestial que se celebra en la ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la derecha de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. ¡Qué gran y alto misterio es el que Dios ha puesto en nuestras manos como ministro de Cristo, sacerdote! Esta celebración no sólo expresa y refuerza, como he dicho, nuestra fraternidad sacramental con nuestros hermanos difuntos, sino que nos proporciona también la ocasión para reflexionar y caer en la cuenta una vez más sobre el sentido de nuestra peregrinación en este mundo. Ellos nos recuerdan que no tenemos aquí la ciudad permanente, sino que caminamos hacia la vida eterna con el Señor. Si somos consecuentes con esta fe, no tiene sentido aferrarnos a las cosas de este mundo. Al contrario, el sentido de verbedad en nuestra vida ha de impulsarnos a la generosidad de nuestra entrega, a tener siempre preparadas nuestras cosas en sentido sacerdotal. A pedir sufragios de misas en nuestros testamentos y un eclesial destino de los bienes que el ejercicio de nuestro ministerio ha puesto en nuestras manos para que nuestro paso por la vida deje frutos cristianos. Recordando a nuestro hermano, el monseñor Filemón Cepeda Aguilera, cuyos restos mortales depositaremos en la cripta de canónigos de esta basílica, ya se encuentran seguramente ante la presencia de Dios. Entendemos mejor que lo único que realmente merece la pena es ser buenas personas, humildes servidores del Señor misericordioso, como Él lo fue, ante el pueblo de Dios y ante las comunidades de fieles que su iglesia nos confía. Que el Señor nos ayude para ello en todo momento. Y la que es nuestra Madre del Cielo, María Santísima, y nos la logre precisamente la gracia de que por medio de nuestras buenas obras seamos una bendición para cuantos nos traten. Y unidos a Cristo, seamos portadores de la fe que nos renueva y nos libera de todo aquello que nos ata al pecado. Que así sea. Poremos, hermanos, a Dios Todopoderoso, y pidámosle que escuchen nuestras oraciones y acojen la Asamblea de los Santos a nuestro hermano Filemón Presbítero, que mientras vivía en la tierra, dedicó su vida al servicio de la Iglesia y de esta comunidad de la Basílica de Santa María de Guadalupe. Unámonos a cada petición diciendo, Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Señor que escogió a nuestro hermano Filemón como ministro de la Iglesia, pastor de esta arquidiócesis, lo cuente ahora entre sus siervos prudentes y fieles. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que quien presidía las asambleas de los fieles, aquí en la tierra, acompañado ahora de aquellos que apacentó y que lo han precedido en las moradas eternas, celebre a su Señor en la asamblea festiva de los elegidos. Oremos. Escúchanos. Escúchanos. Para que quien consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo a los fieles, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad en la que Él creyó y predicó a sus hermanos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que disfrute eternamente en el cielo de los misterios de gracia y de perdón que en nombre de Jesucristo administró mientras vivía en la tierra. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor mire bondadosamente a nuestra comunidad, nos conceda mantenernos firmes en la fe apostólica, en plena comunión con nuestros pastores y quiera librar al mundo de todos los males. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos peregrinos del Colegio Hidalgo Americano. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos de ESNE, Radio El Sembrador. Oremos. Escúchanos, Padre. Señor Dios nuestro, que prometiste recompensar al Administrador fiel y prudente a quien fue confiada tu familia. Escucha nuestra oración y abre las puertas del paraíso a nuestro hermano Filemón, sacerdote, que ha dejado este mundo. Haz que lo reciban tus ángeles y santos y que sea feliz en tu reino, rodeado de aquellos que Él apacentó y que ya lo han precedido en las estancias eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Glorecemos Señor! Este pan es debido en tu cuerpo y tu sangre que darán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este río, en tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Con el vino y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este río, en tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este río, en tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Con el vino y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este río, en tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos. Profecemos, Señor, este pan y este río, en tu cuerpo y tu sangre me darán convertidos. Gracias. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Incloramos, Señor, tu misericordia para que este sacrificio que por nuestro ministerio te ofrecemos, por tu siervo, nuestro hermano Filemón Presbítero, le aproveche ahora para obtener el perdón de sus pecados, ya que Él mismo lo ofrecía en la iglesia con fervor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien se dignó morir por todos para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Amén. 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 entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Filemón, presbítero, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concedere que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, y así como lea la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Amén. Cordero de Dios de Pintas, el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Cordero de Dios de Pintas, El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por reo del Dios te invitas, el pecado del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Vamos! экспéntesis ¡Gracias! 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 ¡Nos faltas de más querido, que tú eres el Hijo de Dios! Gracias. Oremos, reanimados con el alimento de tu mesa celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que por la eficacia de este sacrificio se regocije siempre en tu presencia tu siervo, nuestro hermano Filemón Presbítero, quien se dedicó fielmente al servicio de tu Iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Después de haber orado por nuestro hermano Filemón, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas. Este es nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea que hoy, en esta basílica, se despide con aires de tristeza, se reunirá de nuevo un día en la alegría del Reino de Dios. Consolémonos, pues, mutuamente con esta esperanza cristiana. El agua con la que vamos a rociar ahora las cenizas de este hermano nuestro, nos recuerda que el bautismo fue hecho, en el bautismo fue hecho miembro del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. El incienso con que ahora las perfumamos nos traerá en la memoria que lo que ahora solo son cenizas de nuestro hermano Filemón fueron templo del Espíritu Santo y que Él está llamado a la resurrección. Que el Padre que te envió a comer la carne inmaculada de tu Hijo, te admita en la mesa de tu Reino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Cristo, vid verdadera, en quien fuiste injertado por el bautismo, te haga participar ahora de su vida gloriosa. Señor, ten piedad. Que el Espíritu de Dios, en cuyo fuego ardiente fuiste madurado, revista tu cuerpo de inmortalidad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Jesucristo, reventor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Filemón, sacerdote, que ha cerrado los ojos a la luz del mundo y los ha abierto para contemplar de a ti luz verdadera. Libra a los Señor de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas. Que se alegre en tu reino, en la verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No, 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 no. Más allá, no, no, no. Más allá. Amén. Gracias. 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 Gracias.